¡Hola chicos, soy Herrier! Bienvenidos a un nuevo episodio de Potion Craft, vuestra serie favorita, ¿vale? Para los amantes de la alquimia, de la piedra filosofal, los que queréis ser inmortales y transmutar la plata en oro, ¿vale? Sé que muchos de vosotros deseáis hacer eso en la realidad y, bueno, algunos lo estáis haciendo ya. Así que yo os daré unos buenos tips, unos buenos consejos y seréis unas personas exitosas, os convertiréis en el próximo Nicolás Flamel. Estaba grabando un episodio, ¿vale? Llevaba ya media hora, estaba a punto de cerrarlo, estaba a punto de cerrar el episodio y se fue la luz, ¿vale? No se fue la luz, hubo un bajón, en plan... Se apagó todo, el archivo quedó corrupto, volver a empezar. Bueno, han pasado dos días, ¿vale? Dos días en los que, bueno, prácticamente no he hecho nada. He hablado con clientes, he resuelto tal, he subido a nivel 6, creé una poción... Esto, lo de la poción... No. ¿Dónde está? Esto, con una apariencia de nombre personalizado, que es al crearla, pues le cambias el... ¿sabes? El aspecto y la etiqueta, una puta mierda de poción horrible. Bastante horrenda. Pero bueno, encontré la de Berserker, que estaba aquí arriba, ¿vale? Que me lo habéis dicho en un comentario. Y probé una piedra, de las de... que atraviesan los portales estos. Y no acabo de entender cómo utilizarla bien, ¿vale? Porque la piedra no es que alargue la distancia o se vuelve invisible siempre, sino que se vuelve invisible solo en este pequeño trayecto. ¿Sabes? Entonces, a veces no te vale de mucho. Pero bueno, ahora mismo lo que estoy haciendo es una poción para la máquina, ¿vale? Estoy haciendo la de veneno a nivel 2 y ácido a nivel 3. Ya tengo el veneno a nivel 2, ¿vale? Tengo la poción aquí, veneno de nivel 2. Así que hay que llegar al ácido. Entonces... Vale, vamos a utilizar esta. El higochumbo este. Hasta aquí, yo creo. Y de aquí habrá que bajar de alguna manera con esta. Vale, y de aquí habrá que bajar de alguna manera con esta. Perfecto, menuda parábola más bonita, ¿no? Y ahora podemos ir hacia la izquierda. Uh, esta es perfecta, ¿no? Que no sé si queda muy pegada. Ahora esta es perfecta. Y... Izquierda. Esta. Vale. Ideal, ¿no? Por favor, no mueras aquí. Por favor, te lo pido. Uff. Vale, ha sido level 3. Un momento. Ahí. Ahí. Ha sido level 3. Tenemos poción ácida y venenosa fuerte. Estupendo. Ahora esta mierda la echamos aquí, ¿no? Esta, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Ahora hay que hacer... Esta es la más complicada. La de nivel 2 maná y nivel 2 alucinación. Porque me pide pociones que suban en diagonal a la derecha. Entonces, uff. Una de estas creo que es más sencilla. Y piel de piedra, crecimiento y zzz. Serían estas dos más esto, joder. Su puta madre. Bueno. Seguimos con los clientes. Quiero hacer una trampa, pero... Ah, vale. Este quiere algo. Este quiere la de ralentizar. Que es esta de aquí abajo. ¿Cómo la conseguí antes? Esta la llevo desde el capítulo 2. Vale, ¿cómo bajé yo antes por allí? Vale, podemos utilizar una seta marrón. Voy a guardar. Y aquí podemos utilizar esto, creo. ¡Olé! No hace falta atravesar portales. Por lo que veo, ¿eh? No hace falta atravesar portales. Claro, mi rayada es que... Yo pensaba que podías que... Tenías que utilizarlo en portales, pero no. Vale, entonces hay que ir hacia abajo. Esta me va a venir muy bien. Y luego hacia abajo, que es esta. Ok. Esta y esta otra vez. Ideal, bebé. Vale, para abajo. ¿Podemos sacar level 3? No. Level 12. Vale, eh... Patapum. Y no te la voy ni a regatear. Me habéis pensado también que si no regateas, subes más puntos de estos. Y es verdad, ¿eh? Le das aquí, pum. Y en lugar de arte... Esta me ha dado 1 porque es level 2. Así que como no la he regateado, me ha dado 2. Pero si es de level 3 y no regateas, te da nivel... Te da 3 puntos de estos. 3. Que está de puta madre. Llevo 3 días con dolor de cabeza. No duermo por las noches. Vale, tú quieres ZZZ, ¿no? Que es esta de aquí. Vale, yo te doy lo que tú quieras, bebé. Toma, a dormir. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a dormir. Florecillas. Me gusta mucho este hongo, ¿eh? Vale. La Zeta, aunque sea de nivel 1, me da igual. Aunque sea nivel 1. Me da igual. Vender. Hace poco me comí una seta Y bueno, fue interesante Había muchos colores y flores dando vueltas a mi alrededor Pero no recuerdo cómo era la seta Usted es un experto en estas cosas ¿Puedes hacerme una sopa con esas setas? Tú quieres esto, ¿no? Tú quieres flipar, tú quieres un buen viaje, ¿no, crack? De hecho puedo hacértela Son cinco derecha Cuatro arriba Y una de estas Venga, vale, te la hago Alucinación tres, ¿eh? Doscientos cuarenta A ti te voy a regatear básicamente porque es mucha pasta Y ese dinero me viene bien para comprar más setas Más dos, además Bien El plátano este no es malo, ¿no? Esta es buena Voy a darme cinco Raíz de lava, un par de ellas también La espina esta también Plátanos De esto también Todas estas Y de esto también Mil Vale, vamos a quitar algo que me he calentado Me he calentado, ¿eh? Ochocientos Voy a quitar las raíces de lava ¿Cuántas tengo? Tengo once raíces de lava Vale, voy a quitarlas Y... vale Regatear No es un maltrato, ¿eh? Uy, tengo dos mil monedas clavadas Qué dolor quitar ese numerito tan bonito Cuatrocientos Por todo eso Me parece un chollo Puta madre De puta madre Vamos a guardar partida Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí Por favor, que la luz no se vaya otra vez He oído que hay pociones que pueden endurecer la piel Tanto como la roca Claro que sí, bebé Yo te la doy ¿Qué más quieres? Hay que ir aquí abajo, ¿no? Pues vamos No pasa nada Yo te llevo Ven, súbete Vale, espérate ¿Cómo vamos? Esta me encanta, ¿eh? Esta seta me gusta mucho, tío Una hacia abajo normal Otra hacia abajo normal Y luego ¿Cómo puedo...? ¡Eh! Perfecto Y lo sacamos además de nivel 3 Perfecto, yo creo, ¿eh? ¡Oh! Ok De hecho voy a seguir para ponerla Ahí Creo que está perfecta, ¿no? Sí ¿Atentos? Piel de piedra level 3 ¿Puedo quitar alguna receta? Voy a quitar la invis... No, la invis... No Voy a quitar esta que es feísima Vale Piel de piedra Eh... No te voy a regatear ¡Más 3! Tengo que cruzar un río profundo Me recomienda algo Esta quiere levitar Esta me ha tocado antes Esta quiere levitación ¿Qué es esto de aquí arriba? No, esto es invisibilidad, ¿no? Levitación es esta Y levitación puede llegar fácil Con dos rocas de... Con dos rocas que suban Pero no me quedan, creo Las rocas que suben La de los enanos No me quedan O sea, por lo cual Tengo que hacer parábolas aquí Y zigzags y cosas Es un lío de tres pares de narices, ¿eh? Llegar ahí arriba Te dan por culo Una poción que otorga poderes mágicos Vale, tú quieres esto de aquí, ¿no? Es que no quiero gastar esa Es que no quiero gastar esta Me gusta mucho Voy a tener que hacerlo Ahora esta Y ahora supongo que derecha, ¿no? No tengo ninguna para la derecha Esta Vale Vale Tuma Ah, sin más Sin más Las ratas Las ratas han invadido mi granero Tengo que envenenarlas Vale Uf Hoy ha sido un día increíble, ¿eh? Hoy ha sido un día increíble Vale Setitas por aquí Cositas Qué rico Pam, pam, pim, pam, pum Guardamos la partida Esto hay que hacerlo, gente Esto hay que hacerlo, ¿eh? Nivel 2 Nivel 2 de esto Nivel 2 de esto Pero me hace falta piedras Necesito al enano, ¿eh? Nos hace falta el enano ¿Tú quién eres? Qué baratas Qué barato todo Voy a comprarle todo lo que esté en descuento, ¿eh? Qué barato Qué barato todo, chaval Me voy a hinchar aquí Dame esto que me encanta Y con chumbos tengo ya bastantes, ¿no? 15 La seta brujas es buena Pero es demasiado cara, tío Seta marrón 2 2 Las dos páginas también me las voy a llevar Algas Buenísimas Setas duendes Me encantan Y esta también Y las 5 estas Vale Uf Mucha pasta, ¿eh? Muchísima pasta Pero... Worth it Voy a pagarle mil 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 Me acabo de hinchar Me acabo de hinchar, chaval Qué barato es ese tío Nunca me había salido, ¿eh? Ese tío nunca me había salido Nuestras manzanas nos dan frutos Si los regamos con algo especial Vale Tú quieres el crecimiento rápido, ¿no? Ahora me falta el enano Para comprar pociones Para comprar rocas Vale A ver cómo llegamos abajo Sin que me dé una puta embolia Dos de esas Esta 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 Izquierda Así no está mal, ¿no? No creo que consiga level 2 Level 1 Me suena la polla Ah, no quiere esto Entonces quiere la cosecha Quiere esto, ¿no? Especialita de los cojones Vale Ahí, mira Tengo cuarzo Con lo cual puedo ir a la izquierda Con teleport Seta pantanosa Me gusta mucho la seta pantanosa, ¿eh? ¿Qué puedo hacer, gente? ¿Para llegar aquí? Mira, te van a ver por culo Me han herido hace poco Y parece que la herida empieza a Supurar ¿Qué debería ser? Pues una curativa ¿No quieres una curativa? ¿Cuál es la mejor forma De llegar a la curativa, tío? Sin gastar mil cosas ¿Puedo utilizar una seta extraña? No Vale, esa Que tengo muchísimas, tío Esto y derecha Supongo Hasta por culo Aunque sea de nivel 1 Me da igual Aunque sea de nivel 1 Me da igual Toma, vender Un vial de ácido Para lanzarlo Para lanzarlo Ya está Quiero un vial de ácido Para lanzarlo Profesional de posición Colocando en la balanza Este quiere ácido Para lanzárselo a alguien Pero voy a perder de esto, ¿eh? Pero bueno, yo quiero de esto Quiero popularidad Creo que me interesa más La popularidad, ¿eh? Eh, lo he echado mal Acabo de echarlo bastante mal Bueno, no importa Ah, he hecho veneno Soy imbécil Es ácido Lo que quiere este pelotudo Joder, qué lejos Es que llegar al ácido Va a ser complicado, ¿eh? Voy a tener que invertir Muchas de estas Veintipico Ay, mira Me da pereza, tío ¡Hola! Ay, los espinos estos me encantan Pero es todo muy caro Nada, ten por culo Me dan los dientes Desde hace unos días Ya no soy capaz De soportar el dolor Es lo que pueda ser Claro que sí, bebé No te preocupes por nada Aquí estoy yo Eh... ¿Qué fue lo que utilizamos aquí? Va derecha Y abajo Sencillita Y de hecho voy a utilizar Otra abajo ¿Utilizo otra abajo Para sacar el nivel 2? Sí, ¿no? Vamos que sí Nivel 3 Voy a guardar receta Acabar poción Vender Más 3 Quiero empapar mi espada Con su veneno más fuerte Mis enemigos se retorcerán De dolor ¡Sí! Menos 30, tío Es que ¿Qué cojones era la reputación, tío? Llevo 3 días Con dolor de cabeza No duermo por las noches Me echo una mano Chico, pero bueno ¿Cómo me anda? Más 3 Soy guardia Gran parte de mi trabajo Consiste en detectar Los alborotadores Pero me estoy quedando ciego Tú quieres la división, ¿no? Vale, vamos a guardar la partida Quiere esta Pelotudo este A ver Vamos a por la sombría Luego podemos ir Hacia la derecha Aquí puede que pierda La poción, ¿no? A ver Sí Ahí toca demasiada O no O puede que no Joder Joder Por poco, ¿eh? Vale Derecha otra vez Supongo un poco Más Esto Creo que aquí muere La poción Sí ¿Aquí? Por poco, ¿eh? Vale Aunque sea nivel 1 Me da igual Más 1 Vale, no hay más clientes Estamos a punto De nivel 6, ¿eh? Dinero Dinero pocho Dinero pocho Pero de esto a punto De nivel 6 Y solo nos faltará Una de 3 efectos Que la vamos a hacer Para esto Va a ser esta La de 3 niveles Y solo nos faltará El resto, ¿vale? Para ser el nigredo Tengo que hacer una hoguera Y tiene que salir bien Por eso he venido Una poción Ignea es lo mejor Vale, vale, vale Aquí está Vendemos Hay una chica Y estoy enamorado de ella Pero ni siquiera me mira Necesito ser que me entienda Tú quieres una poción Encantadora, bebé, ¿no? Te voy a regatear Porque le voy a sacar pasta Es una poción cara Vale, la lié Menos 10 Claro Te quita popularidad Porque es una poción Fea De reputación Que diga Tengo que saltar Una grieta enorme Para saltar no se me da muy bien Nadie podría saltar Un hueco tan grande Prevido que las pociones Puedan otorgar poderes mágicos Levitar, ¿no? Tú quieres levitar, pelotudo Gente, me noto como con prisa Porque tengo miedo De que se me vaya otra vez la luz Y volver a perder el episodio Me cago mis muertos Como eso pase A ver Levitar te van a dar por culo Por eso tendremos una incursión Y creo que será una lucha encarnizada Me temo que no saldrá con vida Me gustaría aumentar un poco Mis probabilidades La berserker Pero para ti te voy a regatear ¿Habrá alguna página web Donde puedas ¿Habrá alguna página web Donde te digan las recetas Con el mínimo coste? Eso sería la polla, tío Enseñame los productos Vale, seta marrón 15 y 20 La seta bruja me gusta mucho, eh Esta es muy rara No me lo va a llevar He gastado una cantidad de pasta En hierbas Pero es que es necesario Tienes que gastar, tío Si no gastas en hierbas ¿En qué lo gastas? En la máquina Pero es que tienes que construir cosas O sea, tienes que crear pociones Me han herido gravemente Una batalla reciente Creo que ni toda medicina O todo se irá a pique Tranquilo, bebé Aquí estoy yo, coño No te preocupes No te preocupes, coño Vender Alquimista local Ha cambiado el iconito y todo 20% el precio de las pociones Los comerciantes tienen un 50% más de ingredientes La probabilidad de conseguir 5% Sanción por rechazar Un cliente menos 3 Tengo una especie de sarpullido en el brazo Tiene un guento curativo Claro que sí, coño Me encanta que pidáis un guento Porque es súper barato de hacer Y son... ¡Eh! ¡Mi poción! Ah, vale Es que he cambiado la pestaña Joder Tengo que cruzar un río Esta quiere la de levitar Esta es... Pendeja Vale, puedo utilizar esto Creo Y otra más No, creo que es una liada esto, eh Nah, se va a morir la poti Es imposible que pueda pasar por ahí Vale Vale, es imposible Pim, 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 pam Pam, pam Es que ya no puedo rechazar clientes, eh Me quitan 2 3 Coño Perdón Vale Vale Level up Visión, no Es más, ojalá poder reiniciar, tío Comercio Los precios en 20-30 minutos más asequibles Sí Precios más asequibles Para poder comprar aún más cosas Es clave eso, eh ¿Qué estoy haciendo? Vale, espérate Guardar Es que la de levitar es un puto coñazo de hacer, eh Vale, estupendo Derecha Derecha Arriba Vale El levitar es horrible de hacer, eh ¿Hay alguna que llegue hasta allí? Eligo este, raro Vale Creo que esta me la puedo quedar, eh ¿Qué puedo quitar? Voy a quitar la ígnea Y así ya tengo esta hecha aquí guardada Me consume un montón de cosas, pero 340 Tengo que recatear Esto es una locura, eh De cara Hace poco me comí una seta Y bueno, fue interesante Había muchos colores Vale Este tío quiere esta de aquí Vale, esta de aquí Pero chicos Voy a guardar la partida Y voy a dejarlo aquí Porque tengo miedo Que se haya un bajón de luz Y volver a perder el episodio Siento dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Ha sido una locura Todo lo que hemos pillado Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!